MIGUELITO MIGUELITO ANITA que no estás contento es que termine una vuelta al sol oh, invade la emoción bueno pues nada, no te invito a comer para celebrarlo ¿comer en donde? ya te ha cambiado la cara ¿comer en donde? es mi vuelta al sol, por ejemplo en estricho ¿en estricho? yo con estos pelos esto es otra cosa ponte sin tu que nos vamos a ver, ya estamos en el ascensor, esto no significa que vayamos a ir a comer porque esto ya lo hemos vivido otras veces aquí está tu venido es el barrio Salamanca y te salen un metro en la calle Serrano de Madrid y bueno, para los que no lo sepáis estricho es el restaurante de comida rápida de David Muñoz que está en el corte inglés de castellano de Serrano perdón, de Serrano ¡52! en el corte inglés ven! ¡Vamos! 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 ¿Qué quieres que te cuente? Que no sé por dónde decidirme y que me quiero comer las croquetas y ya he pedido el postre antes de sentarme. Estamos entonces en la terraza porque es la barra que es donde se hace todo el espectáculo, la practicación, la preparación de la comida y demás todavía sitio. Para que os hagáis una idea, la cola se abre a las doce y media y el restaurante abre a la una. Hemos llegado a la una y cinco, una y diez, y ya en la barra es imposible expectarse. Pero bueno, aunque las medidas de seguridad están bien, hay distancia y tal, como es en la terraza, cualquier día que hace en Madrid tampoco está nada mal. Por aquí tenemos el brioche, es un pan chino, frito al vapor con polvito de mantequilla por encima. ¡Buen provecho! ¡Muchas gracias! A todos los que os gusta la comida china, he comido el famoso pan chino. Es un pan, como dices, que parece de porra y que es bastante aceitoso. Bueno, pues este, sabe parecido, no es nada aceitoso y aunque se supone que es para mojar las alquitas, esto como te descuidas como la barra pan y se acaba. Las famosas croquetas de la pedronche nos han dicho que las tenemos que comer en un solo bocado, pero que esperemos medio minuto y no queremos quedarnos sin lengua, que yo soy especialista y me gustan quedarme sin lengua por ansias. Así que, no sé qué llevan, llevan como una lámina de atún por arriba y luego quince, quince o algo así. Tenemos por aquí los rollitos vietnamita, unos rollitos de papel de arroz, rellenos de pato y gamba. Por encima está el sashimi de gamba blanca y la salsita, sweet chili interior y alioli de chili exterior. Para comer manita, salsita y... Para dentro. Para dentro. Gracias. Por aquí tenemos los dumplings, empanadillas, sinaas, al vapor, rellenas de cerdo y verduras. La textura crujiente le va a dar la orejita de cerdo frita. Para comer, cogemos con las manitas, lo mojamos bien, 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 bien en la salsa hoisin de fresa con crispy de fresa. Con este plato hay que discutir. Cuanto más salsa, más rico. Aquí hay que pelearse con la salsa. Hay que pelearse, ¿no? Gracias. Gracias. Nuestro taco de pulpo, nuestro mole modelo, con una base de una troqueta de maíz morado. El mole de chile morita, nuestro pulpo hecho en la llama de la robata, la parrilla japonesa. Y quesito parmesano rellado por encima. Doblamos por la mitad y les pintemos un poquito de lima con sal de gusano. ¿Ha dicho gusanos? Yo no quiero comer gusanos. Por aquí tenemos el Sam de panceta. Sam que lo vamos a comer con las manos parecido a un taco. Hojita de la lechuga y le ponemos dentro la panceta ibérica ahumada en el corte. Los mejillones, descabezados y unos brotes verdes. Tenemos cilantro, hierbabuena y albahaca. La blanquita, salsa, salsa la XO. XO porque ellos siempre le dan ese toque tan especial. Y la rojita, sriracha. Pica, probarla primero. Lo acompañamos con un tartar de mango mojito lima y hierbabuena. Y terminamos con esta cremita inglesa que lleva brandy, vainilla madagascar y ras aljanud. Para comer es fácil. Primero lo vamos a comer todos esos fríos y le va a salvar el crema debajo. Le echamos por último el tartar de mango mojito y con la cuchara termino. Esto no lo picáis. Según me he sentado le he dicho. Y un brioche de, no sé cómo se llama la verdad, brioche de la pedroche. Porque nos habían dicho, yo había leído que era lo más espectacular de la carta junto con las croquetas. Y no lo probéis. Está tremendo. Cuando una cosa está mala el resultado es este, ¿verdad? Sí. Se ha gastado todo. Toda la comida se ha gastado. ¿Qué tal? No vengáis. No vengáis porque se puede acabar la comida hasta tan buena. No vengáis dejándola toda a nosotros. Llegó la hora de la dolorosa. No ha sido tan dolorosa porque ya sabíamos a lo que veníamos perfectamente. Yo de hecho lo he clavado sin decirle nada. Le he dicho un lirito. Serán unos... Me equivocan dos euros. Que... A ver... Si venís a comer, nosotros creo que nos hemos pasado un poco, hemos pedido un plato de más. Nos ha sobrado un plato. Nos ha sobrado un plato. Pero han sido cinco platos, ¿no? Sí, cinco platos más el pan. Cinco platos más el postre. O sea... Y... Bueno, también cuenta porque vas haciendo barroquitos y... O sea, suma. Yo pediría cuatro platos de pan y un postre. El postre está bien claro. O sea, no os compiten la vida. Postre ni duda. El brios de la pedroche. El brios de la pedroche. Y bueno, luego hemos pedido las croquetas. Los dumplings. Los roquetos bien granitas. Las croquetas de la pedroche. 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 Y el taco de pulpo. Y la tarta de la pedroche. No, porque nos la comimos el otro día. Y el total han sido... Ciento... Veinti... Dos... Euros. Ahí lo tenéis. A ver... Aunque este restaurante no tenga ninguna estrella Michelin. Pensad que estáis comiendo en un restaurante. En el que el chef y propietario tiene... Tres ciudadanos Michelin. Y que es todo súper elaborado. De muy buena calidad. De hecho, tengo millones de alergias. Y es que he salido como nueva. O sea, que nada tiene ni conservantes ni leches. Yo que soy un poco reticente a la hora del comer. Porque soy muy rarito y esas cosas. ¿Ha comido lechuga? La verdad es que está todo... Exquisito. Y mirad chicos. Estas son las tarjetas que te da. Que parecen los antiguos billetes de metro. Mirad. Los madrileños. Seguro que lo recordáis. Esta es la tarjeta de Visita Institute. Vale. Ya está. Que nos tenemos que ir. Que aquí un señor tiene que trabajar para poder venir a estos sitios. Sí, porque no vamos de Freddy Woman. Es que este señor se va a currar. Y yo no. Que nada. Que esperemos que os haya gustado el vídeo. Que nos deis like. Que os suscribáis. Y que nos vemos... En diverso. Que es el que nos queda. Pero... Pero eso ya más adelante. Adiós. Adiós. Que no me lo saca. Adiós. ¡Suscríbete!